Esta canción es el trato de Fort Worth. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y mi primer platillo en la ciudad. Y para nuestros patrocinadores, muchas gracias que están aquí. Gracias por hacer posible este evento el día de hoy. Para mi equipo de trabajo, son ustedes increíbles. Hasta ahorita, lo que yo he hecho de alfabezas, se los debo a ustedes. También quiero darle gracias a mi familia, a mis papás, a mis suegros, a todos. El último año y medio, yo he estado trabajando con un ayuntamiento junto con otro equipo de la ciudad que hace nuestra ciudad más fuerte. ¿Qué año y medio hemos tenido? Hemos trabajado con nuestro equipo de la ciudad. Es lo que hemos hecho en este último año y medio. La congresista Granger y el congresista BC han ayudado con lo que es el proyecto de lo que es la isla Panther y vamos a transformar lo que es el noreste, parte de la ciudad del centro. Fort Worth, el condado de Tarrant, Goff Capital y UNT Health Science Center, junto con también Techstars, una compañía global de inversión para proveer capital a 10 industrias que están por comenzar. Texas A&M también anuncia planes para una masiva expansión de su presencia en Fort Worth y la creación de muchas, muchas empresas. TCU va a celebrar su 150 aniversario aquí en el 2023 y estamos muy emocionados de la Burnett School of Medicine. Lo más reciente, lo que a mí me da mucha emoción el poder compartir el día de hoy, Taylor Sheridan, creador de Yellowstone en 1883, trayéndonos lo que es Bastard Bees, unas series de televisión a Fort Worth. Van a traer millones de dólares a nuestra economía y van a reconocer aún más a Texas en el mapa. Estamos quebrando récords en cuanto a los nuevos trabajos que se están creando en nuestra ciudad. 328 personas nuevas se están mudando a nuestra área todos los días. Este estado de Fort Worth, este estado en el que está Fort Worth fuerte, prosperoso, creciendo, todo el crédito es para ustedes, ustedes deben estar muy orgullosos de sí mismos. Si usted está en una ciudad que no está creciendo, entonces está muriendo. No, es cierto, o sea, no podemos, este, este, debemos de saber mantener y manejar este crecimiento y la visión que tenemos para el futuro. El presidente Ronald Reagan una vez dijo, todos los grandes cambios en América comienzan en la mesa, en la mesa, en la familia, y eso es lo que está pasando aquí, este, las familias se están juntando en la mesa, pero también se trata de que a quién están invitando a la mesa. Somos el hogar, somos casa para una población tan diversa, casi un millón de residentes. Entonces, variamos en lo que es la edad, la raza, este, el sexo, profesión, el perfil económico, la asfixiación política. Entonces, mi pregunta más grande es, este, ¿qué se necesita para ser una ciudad mundial? Vamos a ver las batallas y qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que estamos haciendo. Primero que nada, para ser una ciudad mundial, tenemos que poner a nuestros estudiantes, este, en la mejor posición para que puedan ellos, este, trabajos que busquen en el futuro. La, el Fort Worth de mañana se está, este, formando en lo que son los, este, salones de hoy y en el futuro. Tenemos que venir a hacer, a darnos cuenta que en Fort Worth somos una colectiva y hay que hacer todo lo posible por los estudiantes y eso es porque los estudiantes son directamente conectados a los éxitos que tenemos como comunidad. Para que un niño tenga éxito, todo empieza desde antes de que nazca con este cuidados prenatales. De la edad de cero al cinco, el, dicen nuestras inversiones están al revés, tenemos que invertir primero desde la edad de cero al cinco. El futuro de la educación para nuestros niños y para la gente que labora depende de nuestras inversiones y la calidad que, que, que implementamos en cuanto a lo que es educación para los niños a temprana edad y apoyo para las familias. Tenemos que hacer buenas inversiones para la siguiente generación. localmente estamos viendo lo que es el, el, el comité de acción de Blue Ribbon para hablar acerca de lo que son, pues cuestiones que se, que se, que se, que a veces la gente batalla, este, y de que quién les va a cuidar a los niños y eso se ha empeorado debido a la pandemia. Este, lo que queremos aquí es, este, tener, encontrar talento y retener el talento. Queremos tener un equipo de trabajo, este, fuerte. Y, claro, el, este, necesitamos cuidar a las familias de las personas que están trabajando aquí y, claro, la, el paso final sería, este, tener una carrera, o sea, una carrera. Tenemos gente de, 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 de mundo. Dice, vamos a tener, en el, para el 2030, viendo los números, vamos a tener, estamos proyectando tener como, van a faltar como 15,000 enfermeras. Necesitamos enfermeras, necesitamos analistas de datos, técnicos. Estos trabajos que ganan son buen dinero. Compañías como Lockheed Martin van a ser responsables de, de contratar a 38,000 personas en los siguientes 20 años en Fort Worth. Ellos serán los que, artesanos que van a ayudar a crear y sostener los productos, este. El equipo de trabajo que necesitamos es, 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 no se puede ni describir. Me da, me da mucho gusto decirles este. Brandon Urban es un, un ejemplo. Yo conocí a Brandon este año y celebramos este, la graduación de su, de su, este, preparatoria. Estos niños se están graduando de lo que es este, el, el, el Colegio del Condado, tanto como su preparatoria. Se graduó ya en un año, en un año se graduó a los 19 años ya a lo que es, se pudo graduar de, de, de lo que es colegio de la comunidad. Ahí está. Yo tengo, eh, muchas razones para las cuales estar orgullosa de Brandon y otros estudiantes aquí que están en Fort Worth. Pero necesitamos más estudiantes, este, que estén en diferentes, en más caminos, en más vías para que puedan ganar carreras y ganen mayor dinero. Este, hay un consejo que se, eh, que tenemos que es la, eh, el que la maneja es Tom Harris. Este, este consejo, este, no es, ellos lo que quieren hacer es ayudar a nuestras comunidades, nuestras escuelas, negocios, este, ayudar a que los estudiantes busquen sus, eh, sus caminos que, que buscan. Dice, mi visión es simple, todos los estudiantes de Fort Worth tengan acceso a un, a que puedan obtener una, un, este, una, un certificado o un título, eh, antes de que ellos se gradúen de lo que es la preparatoria en Fort Worth. Sabemos que, eh, así es como se hace en una ciudad del mundo. Educación y oportunidades de carrera van a ayudar a que uno tenga éxito, pero hay que enfocarnos a hacer una calidad de vida de, 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 de mundo, primer mundo. El mundo. ¿Cómo hacemos eso para, cómo se hace? Pues, tenemos que crear, este, una ciudad más limpia, eh, colonias limpias, eh, los servicios de la ciudad que sean, eh, efectivos y que ayuden a los ciudadanos. Dice, como, yo como alcaldesa, mi responsabilidad es la seguridad de la pública. Desde abril hemos tenido, de que hay crímenes violentos, se hicieron 792 arrestos. Actualmente tenemos 82 homicidios para el 2022, 19 de los cuales eran de violencia, violencia doméstica. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a eso? Pues, estamos, este, asegurando que la policía tiene lo que necesitan tener para hacer los trabajos más difíciles. Le pedimos, le pedimos a la policía que ellos, este, sean todo, para todo, para la, para la gente. Que, a, a, que, que ofrezcan soluciones a la comunidad y a la policía. Nuestro presupuesto pasó el martes. Hemos agregado 16 posiciones de, para bomberos y va, y va, y aún van, vienen más. Es claro que nosotros, nuestra prioridad es la seguridad pública en Fort Worth. Es, 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 la, la alta calidad de vida para los residentes. Hay, y también hay que ayudar, lo que es una, hay pólizas de, de, que no son, no, no, no conducen a nada bueno, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es invertir y ser inteligentes en lo que, donde invertimos el dinero de los, de los que pagan los impuestos. Fort Worth está poniéndole prioridad a, a, a las cosas correctas. Eh, y, estuvimos de acuerdo en, 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 en reducir los impuestos, eh, lo que se llama dos centavos en lo en cuanto a la propiedad. Estamos haciendo, invirtiendo en lo que es seguridad pública, eh, en el liderazgo de, de, de la, de la, de la ciudad. Eso nos ayudaba la, nos ha traído la, la oportunidad de, pues, y, aumentar nuestras inversiones con la meta de que esta sea la ciudad más limpia de todo el país. Actualmente tenemos la oportunidad de darle trabajo a las personas que están sin casa. Sabemos que una de las cosas más difíciles que estamos viendo es las personas que no tienen donde vivir. En Fort Worth no estamos invirtiendo en una ciudad donde las personas se duermen en la calle. Estamos invirtiendo en lo que es hospedaje y servicios para ayudar a la gente. Trabajamos junto con lo que es Tarrant County Homeless Coalition en Tarrant County. Me da mucho orgullo decirles que estamos siguiendo las pólizas correctas para servir nuestra población de las personas más necesitadas. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo inversiones, creando viviendas para las personas que no tienen casa. Junto con Tarrant County tenemos un comité. Nos hemos comprometido en crear casi 500 unidades de lugares para que donde vivan, incluyendo hasta 100 para familias que no tienen hogar viviendo. Hoy le puedo decir que hemos preservado también la preservación de lo que es la flora y la fauna. Hemos preservado 150 acres de áreas naturales y vienen más en camino. Bueno, vamos a hablar acerca de Captain Matthew Grant. Él es un bombero de Fort Worth. Hace poquito él salió una mujer de unas inundaciones, hace unas semanas. Este es un hombre muy inteligente. Como se ve en la foto, él hasta le está ayudando con la bolsa, la está alzando para que no salemos bien. Muchos de ustedes me han escuchado decir esto. No, ahorita en lo que es este, en la cámara del consejo, no es así que digamos así, donde en el palacio municipal no es así como el lugar más moderno y nuevo e increíble. La falta de dinero, este, no es como, necesitamos invertir más en eso. Ahorita procesamos 19, unos 19 mil permisos para construcción al año y se tarda más o menos, más o menos unas tres semanas para poder dar un permiso. Tenemos muchas áreas en donde podemos mejorar eso y ser más eficientes. Absolutamente tenemos áreas en las que podemos ser más eficientes. Yo hablé con DJ Hurrell para escuchar directamente de él, de qué es lo que necesitamos para ayudar a este departamento. Me ayudó a procesar, este, me ayudó a, como, a ser más eficiente en todo el proceso en sí. Desde, desde la función de los empleados de la ciudad, crear un mejor, este, servicio al consumidor, hacer, este, priorizaciones en cuanto a lo que tenemos, este, del presupuesto. Y eso nada más es el, del comienzo. Dice, ya sea que usted tenga un proyecto de multimillon de dólares o simplemente un, una nueva barda, una barda nueva, lo que usted desee hacer, usted debe de obtener un, lo que es el servicio al, al consumidor, al cliente, de lo mejor. Y, 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 porque tenemos un espacio ahí fabuloso y nosotros lo que queremos es, 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 poder, poder hacer una, un modelo innovativo para toda la, para todo el país. Ustedes tienen mi palabra que, que eso es lo que voy a lograr, hacer con nuestro, nuestra cámara, cámara de, de la ciudad. Estamos trabajando para, la audiencia que está creciendo muy rápido, estamos tratando de, de, de mantenerlos al, a la conforme a las necesidades, las necesidades que van surgiendo de la ciudad. Tenemos la suerte de que aquí en Alliance es imperativo hacer trabajar junto con esas empresas un servicio así de primer mundo de mundo es lo que queremos ofrecer aquí en Fort Worth Fort Worth ha batallado a lo mejor en el pasado con eso pero vamos a tener todo el primer mundo de mundo la transportación cuando se trata de lo que es la transportación pública necesitamos lograr dos objetivos importantes primero que nada si hay un presidente que depende de lo que es transportación para llegar a su trabajo hay que hay que atender eso y también necesitamos hacer más vías para de transportación para que puedan personas agarrar nuevos trabajos hay que diseñar proyectos que tenemos en octubre de 2023 van a abrir nuevas facilidades están haciendo una extensión en cuanto a lo que son los trenes el mes pasado una de nuestras líneas de transitaje vio 40 mil 47 mil personas a las que transportó usted va a ver que las inversiones que estamos haciendo en conjunto con Trinity Metro North Central Texas y gobiernos es lo que ayuda a hacer todos esos proyectos posibles es lo que necesitamos hacer para que estas compañías ideas atraer compañías innovadoras y estas ideas a favor hablé con John Hoff dos personas que fueron él y yo dos personas que han atendido la escuela de Texas A&M presumiendo nuestra escuela y nuestra ciudad John dijo con este proyecto que estamos haciendo estamos cambiando lo que es la estamos cambiando la arquitectura de Fort Worth y yo estoy de acuerdo con él en estos proyectos usted está viendo el reflejo de ejemplos de anuncios todo esto que se apenas está mencionando desde el año pasado imagínese a dónde vamos a ir para el año 2023 esto no se trata nada más de trabajo sino es como tener por decir el nuevo el siguiente estadio lugar de evento para The American Airlines el siguiente Lockheed el siguiente Halcón el siguiente Bell queremos trabajos este crecimiento corporal corporativo y también es importantísimo apoyar a todas las pequeñas empresas felicidades a todas las nuestras facilidades de primer mundo los destinos como el Stockyard el Distrito Cultural el Zoológico y ahora el Centro de Convención que se va a hacer más grande la Arena de Jiquis tenemos 9.4 millones de visitantes por año de todo el mundo Fort Worth tiene una historia muy larga y muy rica somos aún una ciudad que apenas está comenzando tenemos un espíritu de pionero y vamos a continuar con esta historia que tenemos de una generación a la que sigue el alcalde Bob Bolin un líder que al que yo admiro este el hay el nos ha este inculcado un sentido de liderazgo en nuestra ciudad de ser una ciudad de 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 Fort Worth es parte de lo que es el corazón de de América con oportunidades increíbles y nuestra habilidad para trabajar juntos este para sentarnos todos para sentarnos todos en la mesa este nos va a distinguir hay gente hay todo tipo de gente en Fort Worth que son que ellos están mostrando un liderazgo y están haciendo esta ciudad este lugar especial que es déjenme le menciono por decir la jueza el juez Brent Carr aparte de servir de ser en la marina el juez Carr ha servido el condado de Tarrant desde 1983 el año en que yo nací cuando él comenzó a trabajar en el distrito con el distrito fiscal con el fiscal del distrito desde desde los comienzos del 2000 él ha manejado tres cortes tres tribunales con especialidad hay una de la gente más vulnerable de nuestra comunidad y ha servido como juez en tribunales donde personas que tienen cuestiones de salud mental veteranos o mujeres que han estado involucradas en el tráfico de sexo él ha hecho un increíble impacto en Fort Worth tenía que sorprender al juez porque no le gusta que le hagan reconocimiento porque él es así pero ya para terminar como su alcaldesa yo lo que quiero hacer es construir un Fort Worth más fuerte y más seguro que las familias estén creciendo triunfando estamos asegurando la mejor calidad de vida para todos los residentes en todos los códigos postales porque eso es lo que necesitas hacer para tener una ciudad de clase mundial la siguiente parte de nuestro programa yo invito a Margaret Hoover a que continúe con nuestra conversación secretaria Condoleezza Rice Pete Buttigieg Liz Cheney Stacey Abrams Representative Will Hurd Governor Chris Christie Yo Yo Mom Justice Gorset Welcome to Firing Line It's my pleasure to be here Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola Fort Worth Me gustaría darle una ronda de aplausos a la alcaldesa Parker, ustedes a lo mejor han checado o no han checado su página de Twitter, la ciudad de Fort Worth ha sido nombrado en lo que es Time de las 100 ciudades que están creciendo con líderes que están en lo que es deporte, política, ciencias, esta es una ciudad que está creciendo y están siendo reconocidas. Un momentito. Vamos a intentarlo una vez más. La tercera es la vencida. Todos nos oyen, los que están atrás, levanten la mano si nos oyen, o más fuerte, háganos saber el mejor. Prueba 1, 2, 3. Lo que yo estaba diciendo es que la lista es, en cuanto a lo que son las celebridades, una lista de celebridades. Dice, por decir, cuando estamos viendo, Emily en Paris, siempre uno tenemos. Bueno, esta es la parte del programa que yo estoy muy agradecida a que me buscaron para esto, para poder hablar acerca de lo que la meta de usted, que es de ser Fort Worth una ciudad de mundo mundial. Quisiera subrayar uno de los puntos que hizo ahorita en su plática. Usted, que dijo que aquí, bueno, Fort Worth es una de las 13 ciudades más grandes del país. Habló acerca de lo que están haciendo para distinguirse y que es la clave. Y que porque están compitiendo con otras ciudades, Houston, Austin, y mantener los trabajos aquí, inversión, tienen varias prioridades. Pero digamos que puede nombrar una, así que como que la que está impulsando, dice, sí. Para mí, a nadie le gusta dar una plática y empezar a hablar de controversias y así. Todo lo que hacemos, lo hacemos junto con el consejo, con el equipo. Cuando contamos esta historia, lo que hemos tenido es un buen gobierno, buenos líderes, excelentes líderes de la ciudad. Y cuando eres una de las ciudades más que está creciendo más rápido, hay muchas cosas que se pueden salir mal. Creo que para Fort Worth, una de las cosas en las que más abatalla es de que, oye, estamos aquí. No saben quiénes somos, pero una vez que la gente conoce nuestra ciudad, se enamora de ella. La gente que viene a visitar se enamora. Toda persona que viene aquí les gusta. No todas las ciudades de Texas cuentan la historia como la de nosotras. Nosotros sabemos cómo somos proactivos en cuanto a cómo hacer la mercadotecnia de la ciudad. Aquí tenemos mucha cultura del oeste. Hay muchas personas que no ven. Todo lo que nos hace especial. Aquí una persona puede ser de los vaqueros o del funky town, que es otro estilo. Ser parte de aquí de esta ciudad es una persona muy diversa. Y mandamos ese mensaje. También es importante, podemos decir, bueno, uno puede ser selectivo. ¿Qué tipo de empresas quiere poner aquí su negocio y crecer? Lo que queremos es atraer talento y mantenernos aquí. Los líderes de la ciudad, lo que estamos tratando de hacer es que la gente tenga una calidad de vida superior. Usted dijo, lo que es la seguridad pública de Fort Worth es algo muy importante, una de las claves más importantes. Yo no les tengo que decir a ustedes que la violencia en las ciudades que están aquí en América, toda la violencia que está pasando. De acuerdo a lo que es el Consejo de Justicia Criminal en el país, el homicidio solo ha bajado. Durante la pandemia, la pandemia bajó un poquito, pero otro tipo de claves ha aumentado. Fort Worth no estamos exentos de todo esto, de lo que está pasando. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Fort Worth en cuanto a lo que es la seguridad pública? O sea, va a ser lo que están haciendo para hacerla más segura y mejorarla. Dice, desafortunadamente, las ciudades están bajando en este tipo de seguridad. Yo creo que aquí lo que estamos haciendo son las políticas que estamos haciendo, las reglas. Aquí las personas, este, es el servicio público, ¿verdad? Aquí las personas pueden tener un buen trabajo. Aquí es una, tenemos un departamento, tenemos la cultura y este ya está inculcada en nuestro, los que están manejando la ciudad. En el Consejo, todos los que están en parte del Consejo, ellos, ellos toman muy en serio todo lo que es lo que la comunidad le interesa, lo que le preocupa. Y buscamos invertir en, mandar recursos a los oficiales, a los policías que están trabajando. Fort Worth ha pasado por esto antes, cuando el alcalde, Ranger era el alcalde. Desafortunadamente, él tenía, aquí era una, otro tiempo, era muy diferente la narración de la ciudad en aquel entonces a como estamos hoy. Hay que, hay que buscar un equilibrio para, para el alcalde de Kansas City, este, estamos hablando acerca de los homicidios. Él estaba diciendo que ellos tenían el doble de homicidios. Cuando, cuando una persona, cuando, si una ciudad o alguien dice eso de su ciudad, la crisis se involucra a todos. Toda la región de Texas estamos trabajando junto. O sea, Texas es Texas. Tenemos que hacer decisiones que, que benefician a todos. El jefe de la policía de Fort Worth, este, bueno, hemos cumplido y logrado lo que es el presupuesto. En cuanto a las estrategias para seguridad pública, una de las cosas que estamos haciendo es, aumentando la cantidad de policías que están, eh, andan en, en las calles. Otra cosa que se relaciona con lo que es la seguridad pública, es este, bueno, cuando uno habla y necesita, eh, un policía que, que estén allí, que el, el estar, el estar checando lo que la, por decir, cuando, checando la comunidad de que si hay un vidrio roto, hay que también, hay que arreglarlo. Una vez que sea la ciudad se limpia. Una de las estrategias que cambió en Nueva York era, y, ojalá y otra ciudad la pudiera descubrir también lo que hizo Nueva York, pero de. Mencionó a algunos de sus colegas que eran ángeles también. Ustedes son la primera alcaldesa que es milenia, ¿verdad? No es la única. Este, hay personas que están haciendo, causando movimiento, ¿verdad? O sea, reconocimiento nacionalmente. En Cleveland tienen a Justin Bieber, hay, hay varios. Hay, hay una ola de gentes que están haciendo noticias. Para mí eso muestra un contraste muy diferente a lo que es el nivel federal, por decir, el presidente que teníamos antes tiene 75 años, es gente muy grande. Hay una como que la edad entre la generación de tuya y la de federal. Me pregunto cómo le hace con su equipo de trabajo, cómo le hace con esta, porque la gran diferencia de edad y de tratar de tener líder y poder, yo creo que es diferente, bueno, en cuanto a lo que es la liderazgo de la ciudad, el número de la edad es nada más un número, la edad no importa. Cuando uno escucha a nuestro presidente hablar, se escucha tan desconectado de la realidad, eso es la forma como manejan las cosas en Washington. Aquí en Fort Worth las cosas son diferentes, aquí son diferentes en cuanto a nuestra comunidad. Creo que estamos viendo una relación, es natural, o sea, en el negocio nadie pregunta de qué edad tienen o qué edad tiene el alcalde o cosas así, pero lo que quiero yo aclarar es que, bueno, sí, yo soy milenial, lo que le dicen los milenial, pero no me siento así, o sea, yo, como que me están pasando, hay que pasar la antorcha, y eso también está pasando con los alcaldes. Los alcaldes, las personas que se van pasando la antorcha, pues se vuelven, se van convirtiendo en amigos, este, una historia chistosa que estábamos en una casa en Fort Worth, estábamos, estábamos, había un balcón en un lugar, había una fiesta, estaban aquí unos artistas de hip hop, y pues bueno, los invitamos a la fiesta, y le dije al equipo que, que iban a venir los alcaldes, y ellos pues pensaban que iba a haber un cóctel, y pues vino el alcalde de Miami, y pues se nos hacía frío, el señor, el alcalde venía aquí con sus cadenas así de oro, y todo, y estaba bailando, y con la camisa se abrochaban, o sea, los alcaldes reflejan su ciudad, de dónde son, o sea, a veces no siempre se ve eso, pero, pero hay gente que sí que muestra el carácter y la personalidad de su ciudad, el buro del censo dice que estamos, que se atrae 500 mil personas, si usted es alcalde de Fort Worth, y está, este, teniendo la, está absorbiendo la personalidad de la ciudad, a ver, qué es lo que tiene, qué es lo que se, qué es eso, usted nunca va a encontrar una ciudad, que esté más enfocada, en que usted esté, tenga éxito en el negocio, y también el cuidado de la familia, esto, están enfocados en las cosas que realmente no importan, o sea, de que sentarse en la mesa, y la familia, y la gente tiene hambre para tener éxito en la vida, hay personas que, bueno, estamos creciendo, como que hay éxito, no importa, no, es actitud, no, no es así en Fort Worth, otra cosa que, que también estamos tratando de mejorar, es, este, que los, los directores de las empresas, que no nada más escuchen entre ellos mismos, este, lo que ellos se platiquen, sino, ver la ciudad, y qué, cómo se ve la ciudad, qué es lo que necesita la ciudad, qué son las cosas que, que lo han, los han hecho exitosos, o sea, usted es mamá, esposa, alcaldesa, representa lo que es multifacética, una faceta muy multifacética, y tiene, pues, muy buena forma de, 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 de enfrentar todos estos tipos de problemas, pregunto porque hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que todos los que están en esta vida, son personas, o sea, que ellos valen, cómo ha sido este trabajo para usted, y cómo, bueno, yo creo que en los negocios, una persona, pues, tiene que ser una persona completa, tener vida, o sea, nunca me, hay personas que nos entrenan para entrar a la política, pero, dice, nosotros, a veces, nos reímos, las personas nos dan cuenta de que, no se ríen, y dicen cosas en Twitter, o sea, nos tratan como una cosa, ¿verdad?, o sea, se ríen, todo ese tipo de cosas, yo lo único que quiero, que las personas, que sepan que los que están elegidos para, para oficiales, son personas, son mamás, son, o sea, hay, hay, o sea, son personas, son humanos, a veces uno, a veces, ay, se le cae, o sea, fallan algo, o así, pero hay que tratar de encontrar equilibrio, o sea, horas de trabajo, o sea, horas de trabajo, o tratar de decir las horas de trabajo, de que empezará a las 7, o termina a cierta hora, lo que, yo siento que, lo que estamos haciendo, todo lo que es, las divisiones que hay en el país, se quitaría, se eliminaría, si, si la gente, pudiera sentarse con otro tipo de gente, que al amor son diferentes a ellos, o tienen diferentes ideas, y platicar, ¿verdad?, a ver qué se puede hacer, yo creo que el futuro de nuestro país, depende de gente, que son más así como tú y yo, que solo quieren sacar adelante a nuestro país. Here, here to that, here, here to Mr. Parker, for making it happen. Sí, 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 eso, Van Parrios a eso, a la alcaldesa Parker, para eso. Yo escribí un libro acerca de los mileniales, hace como 10 años. Son personas que están al tanto, están en cuanto a la vanguardia de la tecnología, son prácticos, resuelven problemas, esa es la ética de esta generación. Háblenme un poquito acerca de cómo, cómo se tienen esa forma de, de enfrentar las cosas diferente, o sea, piensan diferente de problemas que tienen, por decir ahora que es alcaldesa. Este, primero que nada, es bien diferente cuando uno tiene su nombre en la puerta, o sea, es muy diferente de ser el jefe de, de, del equipo, es, 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 es algo, es, cuando estábamos decidiendo, eh, cuando, quién iba a ser el nuevo alcalde, pasó lo del 6 de enero. Pero, en esa semana que todo eso pasó, este, yo no estaba, estábamos sin de que, eh, que si nos íbamos de candidato para el, alcalde de Fort Worth, pero. Pero, pero, bueno, yo venía de un, yo estoy tratando de, este, criar a mi familia, este, y soy milenial, pero, soy una persona que tengo mucho apoyo de todas las generaciones. Yo tenía la suerte de, cuando yo me vine aquí a Fort Worth, hace como 15 años, ellos desde el principio me recibían con los brazos abiertos, ellos querían que yo tenía, que todos, este, que todos tengan éxito, el sentido de comunidad. Siento que nuestra generación tiene una nueva oportunidad de, 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 de arreglar los problemas, o sea, de, 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 enfrentarlos así de, de frente a los problemas. Dicen mis hijos, mis nietos, todos van a vivir en esa comunidad. Entonces, yo sí pienso en todas las cosas que estamos haciendo por la comunidad. Y, y de qué manera podemos hacerle las cosas que están afectándola. Alcaldesa Parker, ¿qué le da esperanzas? Creo, creo que los niños, o sea, suena así como que, ay, típico, pero. Pero, si uno es como yo, no hay nada como salir de la burbuja de esta política, y luego llegar a casa y ver a mi hijo, y verlo en shorts, y que está jugando béisbol, y que estamos, eh, se me olvida llegar y ver, y se nos olvida que tenemos que hacer, este, pues, lavar la ropa, y hay cosas, esas obligaciones. Nuestras vidas, lo que es normal para nosotros, es también lo que es normal para ustedes. Este, no, no queremos, no es para, no queremos faltarle respeto a los que están trabajando en Washington, pero esa vida que ellos llevan allá en Washington no es normal. Mi esperanza es de que las siguientes generaciones, he pensado mucho en eso últimamente. A veces me preocupo porque ahorita uno no puede ver las noticias si no, y termina bien deprimido. No puedo, no puedo ver, o sea, veo canales, hay canales que son mejores para la familia, como CAER. Por lo general, la gente que está aquí está muy feliz, o está, está muy contenta de estar aquí. Generalmente hablando, ¿cuántas personas, este, viajan, este, y andan, los que tienen que viajar a ir a otras partes? Cuando ya, tienen que rezar, como que siempre vienen con gusto de que, ay, o sea, es un alivio venir a ver sus familias. Yo también siento eso. Mi mamá, ella vivió en Harley Avenue, a cuatro cuadras de aquí, y yo me siento un poquito así como que también como nostalgia de cómo han cambiado tanto las cosas en 20 años, con su liderazgo, y el liderazgo de todos los que están aquí en este cuarto, y que continúa creciendo, continúa expandiéndose. Una clase, una ciudad de primer mundo, gracias por sus contribuciones a todos, y vamos a seguir haciendo que Fort Worth sea, este, un éxito.